¡Oye que se acompaña! ¡Oye! ¡Ahora dice la cúpula! ¡Dani TV! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Descuentrar! ¡Descuentrar! ¡Ahora! ¡Oye que se acompaña! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Dani TV! ¡Oye! 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 ¡Que se acompaña! ¡Aleluya! ¡Oye! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Oye! 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 ¡Ahora! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, ahí está mi amor, también de Zafanitos Dalí Ahí está mi amigo de Chantal y su esposo Siempre dice sí, el piloto de esa noche Siempre dice sí, el piloto de esa noche Siempre dice sí, el piloto de esa noche Nos pido, tío ¿Ya nos grabando? ¡Oye! ¡Oye! ¡Tancha! ¡Rafa! ¡Tancha! ¡Oye! ¡Tolcalín! 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 ¡Oye! ¡ considerations! ¡Oye! ¡Tolcalín! 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 ¡Pоло名 3! Esta noche toda la banda, pero siempre Máximo momento, saludo más feliz Y con la banda, con la diversión Ahora Con la compañía Por la compañía de los goles, en la diversión Saludo, el sabor, el sabor Buenas noches, compañía de los goles Saludo El, 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 el sabor Buña ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bombia! ¡Bombia! ¡Oye siempre tiene aquí donde coralla! ¡Bombia! ¡Oye la sabote! ¡Bombia! 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 ¡Bombia!... ¡Astro! ¡Sayo Pichie! ¡A contro' ¡Bombia! 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 ¡Suscríbete al canal!